Hay personas que no importa lo mucho que tú le des, que los repartes, que le brindes tu casa, siempre van a encontrar algo mal que decir de ti y a la menor oportunidad te van a traicionar o van a hablar mal de ti. Este es el caso de la haitiana Sorak, como sea que se pronuncie el nombre del coñazo que ella tiene, que yo no sé, no sé cómo se pronuncia esa vaina, que a la menor oportunidad que ella tiene le mete un cuchillo a República Dominicana, a pesar de que come, vive, hace vida, tiene una carrera, que yo no sé cuál es la carrera de ella, porque un día la veo grabando Dembo, otro día la veo en un programa, yo no sé en realidad qué es lo que ella hace con su vida. Y uno no podría esperar algo diferente de esta señorita haitiana, que República Dominicana le ha dado todo, repito, y cada vez que tiene la oportunidad, no mete el cuchillo. Le ha dado todo en el sentido de que tiene su vida en República Dominicana, pero cada vez que puede decir algo en contra de República Dominicana, como que ahora que el canal no le hace nada a República Dominicana y hay que abrírselo a Haití, pues una vez más habla mal de nosotros.